El proximo nivel es, bueno hay que esperar a que Crash llegue, gracias, de el cristal y de la gema, baile, y prosiga, hacia Crash Crush, que eso significa Crash aplastado pues, pero en muchos de esos niveles tienen como una especie de juego de palabras en ingles, ay ya me acordé de ese nivel, ay, este tiene algo parecido al nivel pasado de estos, pero pues más exótico, marica, Crash, corra, corra, estas migas son más fáciles de evadir de lo que no creería, no son extremadamente fáciles de evadir, pero pues, no son extremadamente duras de evadir, tampoco. A ver, eh, se va a caer la piedra, muérase. Donde hubiera seguido. Es que tampoco va a haber llorado, porque me va a persiguir una piedra de gato. Esto es lo que pasa si uno se chocó con una mina. Si no se muere, para nada. Es más, es bastante tenido de chocarse con unas minas cuando no hay nada persiguiendolo. Que por lo común no pasa. Hay que irse por el lado derecho primero, para poder cortar las cajas. Eso es lo que hay que hacer, a ver, eso. Todas las cajas. ¿Para qué poner tres cajas en un camino? No, tío, ponga de serios. Ay, invente para hacerlo, trabajar a uno maturo. A ver. Ya, con todas estas cosas. Ahora voy a entrar en tu... ¡Tres! Corra, Crash, corra. Corra, derra... ¡No, no, 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 no! ¿Qué acaba de pasar? Ay, prosiga, prosiga, Crash. No hagamos tanta huevonadita, simplemente corra. Corra, Crash, corra. Por favor. Es lo que usted necesita hacer. Ay. Ay, ay, ay. Ay, eso. Genial. A ver, cuántas amazanitas rompa. Procilla. Corra, Crash, corra, 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 corra. Sí, je, je. Eh. ¡Ah! No, 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 no. No se ha hecho alguno de los TNTs. ¿Qué? Fue eso. ¿Qué? Fue... ¡Ah! Es por Crash, corra, corra, pasito. ¡Corra! Eeeeh, se murió, se murió. Chao. Ya. Caen muchos bonos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver. Sube y baja, y sube y baja, y el sube y baja, y el sube y baja, y el sube y baja. Hay que ya ver, nunca me lo olvidé de montar en un sube y baja porque una vez se me atascó el dedo chiquito. Desde ese entonces no me gustan los sube y bajas. ¡Ay! Me atascó el dedo chiquito en un tubito. El tubito del sube y baja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. A ver. A ver. Eeeeh, venga. Eso. Ya. Procidamos para el no tan bonito lugar de puras piedras. Eeeeh, gemas, eh, gemas. Digo, cristal, cristal. Es muy fácil confundirse con cristales y gemas en este juego, ¿sí? Y lo mismo en caso de Anticu3 que también tiene reliquias. Que ya, más bien prosigue, claro. ¡Eso! Dos urbitos, dos urbitos. ¡Eso! ¡Eso! Eso, con todos los turbos, cras, todos, todos los turbos, paseo. Muy importante. ¡Tres! Con todos los turbos, cras, todos, todos los turbos, paseo. Muy importante. Muy importante, weón. No le pongan cuidado a lo que acaba de pasar. Pretendamos que nunca pasó. Y así de todo se la vemos a veces por siempre. ¡Ay! ¡Eje! ¿Y por qué no me morí? Bueno, no estoy quejando de que no me haya muerto, pero pues... Sí. A ver. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Ya se porque hay tantos turbos, a ver, coja todos los turboaceleradores, lo que le quieran decir, a ver, ahí, acá, salte, trompa, eso, coja, coja acá, y empurele, 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 a ver, rápido parece, rápido, 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 gracias, se le agradece parece, yo soy, yo sé que usted es muy querido conmigo, y yo también voy a ser muy querido con usted, el que sigue ese trabajo tan arro y tan bueno, porque a mí me gusta a este trabajador, especialmente cuando sacrifica su vida por eso, eso es muy bueno en la vida, pues, muy bueno, a ver, venga su agilito que lo merece, que malo que no le paguen, y a mí tampoco me pagan, entonces estamos en las mismas, a ver, y el deal, y aquí hay una gema verde, que coja gema verde, y yo sé como coja gema verde, no me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, a ver, coja el bungalow, gracias, así, ya tengo mi bungalow de nuevo, a ver, esta gente como que no me gusta, no me gusta de muy feos, y eso tampoco me gusta, a ver, eh, ah ya es porque dijeron, ill, y si necesitan ill, y es una alquila eléctrica, y no se puede matar, gas, a ver, eso, luego para acá, luego para acá, y luego ahí, a ver, eh, eso, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, coja, eh, a ver, a rata, tampoco me gusta, esa rata, tampoco me gusta, prerlecto cute, eso, yo sé hacer como las, hacer las cosas, no me las sale, en la cajita, ok, aquí, uno tiene que morirse a pensar, por qué ponen banditos por allá, si no hay nada, pues la respuesta es esto, a que nadie la sabía, ay, 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 bueno, si tal, alguien, alguien se la sabía, pero pues, los que no se la sabían, ay, 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 como las generan banditos para no explotarse, después de ser electrocutadas, es una buena pregunta, si pregunto por qué tengo la voz tan rara, es porque yo soy así, y segundo, porque acabo de comer chicle, a ver, usted, muero así, mi gema, mi gema, a ver, devolvete, crash, por acá, ay, si lo han notado, por aquí, tampoco hay, por aquí no hay ninguna caja, entonces, no se sabe por las cajas, espere, espérese, ahora sí, ay, 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 a ver, ahora, si no me equivoco, uno sale por acá, eso, crash, con mucho cuidado, con mucho cuidado, crash, bandicoot, y, eso, ahora, pero sigamos como que nunca nos fuimos por ese lado de por allá, ya, ey, 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 a ver, electrocuten, gracias, muerase, vámonos por acá, luego comemos el checkpoint, estoy segura que no voy a morir, parce, cálmense, y si me muero, véanse todo lo que quiera, que a mí me va a tocar, a mí me va a tocar un turno en la vida de burlarme de todos ustedes, ja, 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 ush, oh, no, como durito, a ver, yo ahora sí, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya, si ven que no me morí, no me azare, después me va a tocar burlarme de ustedes, y va a ser muy chistoso, parce, muy chistoso, muérase, eh, vámonos por la, eh, izquierda, eh, sabía que me tenía que ir por la izquierda, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así, eh, y, muérase, no, aquí, aquí sí ya no me puede seguir derecho, pero, pues, bueno, a ver, ahora sí me vamos por la derecha, por acá, por el E, muérase, cajitas, y, esperé, electrocute, gracias, y ahora sí, ustedes muerase, eh, los tres de una, muérase, esperé, 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 eso, eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, eso, a ver, eh, por acá, muérase, y ya, esas son todas las cajas de esta sección de por acá, y ahora, por aquí, atrás no hay nada, por acá, como, eh, no saben que Crash también podía hacer eso, pero sí, puede hacer eso, genial, a ver, puede ser un poquito fuera del tema, creo que no estoy hablando de ningún tema, pero, pues, eh, en Crash Bandicoot de Battle of Cortex, que es el primer juego de Crash que se hizo para el PlayStation 2, y también salió para el Xbox y para el Gamecube, en ese juego, Crash anda lentísimo, en estos pasamanos, pero lentísimo, maricas, es casi que inaguantable, y es una de las tantas razones por las que ese juego no me gusta, y de ese sí nunca me van a ver a hacer un Gamecube, no me gusta, es más, es tan malo que me daño y lo vendí, jajajaja, y ve chistosísimo, parza, 26 minutos, y 47 segundos, a ver, cristal, gema, y, gema verde, maravilloso, baile, eh, a ver, cena, bueno, pues, admisión, pero no sería una cena, pero bueno, 10 de 25 cristales, estás en tu camino, estoy bajando en el poder, así que la comunicación de este punto, será difícil, de nuevo, se acostumbró de las pasajas, entre las ruedas, recuerda, estoy contando, conmigo, pero la verdad, yo no estoy haciendo mucho esfuerzo, la verdad, pues, siempre hago esfuerzo por las gemas, que son como los que le hacen el desafío al juego, y eso es lo importante del juego, eh, bueno, pero no es el desafío, sino el, lo más importante del juego, es por lo, es, es el juego, pues, como juega, a ver si, ya me di cuenta que hay dos cocodilos lanzándose, espadas, pero pues no me importa, me caen mal, entonces no les pongo cuidado, deje de girar, me cae mal, me ha mareado, muérase, tenga, los comodo brothers, hermanos comodo, y aquí debería estar bien, a ver, de vuelticas, no me va a pegar, 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 eso, tenga, acá puede ser maldito ataque de nuevo, a ver si viene para acá, entonces vamos a dar la vueltica, y nos quedamos aquí, y debería estar bien, no se puede hacer un cocodilo, a mí no me va a pegar, me va a pegar, a mí no me va a pegar, con su maldita espada, y a ver, muérase, ay, 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 esta grabación fue mucho más corta que la grabación pasada, bueno, no mucho más corta, pero pues más corta por 10 minutos, que siempre es bastante, porque, por si es, ah, ay, ay, si, ay, por qué me da, eso, ay, ay, con colegio, Good show, Crash, the Komodo Brothers obviously lacked your medal, but now is not the time to get cocky, there are still many crystals to attain, remember, the world is counting on you, el mundo esta contando conmigo el mundo son como usted en nebrio, coco, crash y uka uka y los enemigos no se cuanta gente es esa pero pues no es suficiente para decir el mundo es muy poquito salvemos y pues terminemos la grabación de hoy salvar si aquí ya arreglando el cosito y a ver salir bueno señoras y señores eso ha sido todo por hoy se despide hoy todo 2008